Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99€ al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo, si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible, podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, ahora estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos, si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya sí que las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal, y ya está. O sea que tres meses por 10€ son 30€, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, vamos a hablar Agoras de Currency Octavo, AGRS, ya que la tuvimos hace mucho tiempo, y se ha reinventado. Se ha reinventado como contrato inteligente de Ethereum. Como contrato inteligente de Ethereum tenía en su momento 42 millones de tokens y sigue teniéndolos. Aquí estarían los holders principales. Tenemos el desarrollo, tiene el 41% y luego, bueno, pues diferentes que tienen 3%. En circulación hay 18 millones de ahorras, con lo cual nos dice que la capitalización total sería aproximadamente 150 millones y la circulación 65. Bueno, tiene capitalización. Parecía pequeñita, pero tiene, tiene. O sea que no sé si hasta qué punto nos merece la pena o no. ¿Por qué le llama mucho la atención? Porque tuvo un exploit en el año, una subida brutal. En 17-18 pasó desapercibido en la subida anterior del 2021. Fijaos, apenas llegó al 1,4 y en este último periodo, pues ha tenido una subida brutal, ¿vale? Ha tenido una subida brutal en este último, vamos a incluso poner aquí, en este último mes ha pasado de 0.03 a 8.5. Se ha multiplicado por, prácticamente ha multiplicado por 30, ¿vale? Podemos decir que ha multiplicado casi por 30. Entonces merece la pena, ¿vale? De 3.62 en un mes, aquí tenemos 0.30, con lo cual, bueno, ahora sí, bueno, claro, de 3 ha multiplicado, sí, a 3.62 ha llegado, ha llegado a subir un por 30. Y ahora está corrigiendo. ¿Nos parece interesante? Creo que la respuesta es que sí, porque tiene un máximo, este es una de las pocas tokens que hemos visto, que en este movimiento tiene un máximo mayor que los máximos previos, que los máximos de la subida del año 2018 y la subida del 2020-2021, ¿vale? Aquí está, software aséntesis, o sea, lo que estamos hablando era que el lenguaje se permite programar, digamos que eso está recogido en la Biblia, con lo cual, perfecto, ¿vale? El lenguaje para programar, utilizar el lenguaje natural, testao.net, inteligencia artificial descentralizada, el team, aquí está nuestro amigo, el israelí, aquí está, oye, pues no está mal, ¿vale? El fundador, ojalá, asor. Bueno, tiene gente, ¿vale? Tiene gente y podemos decir que ya es un grupo bastante interesante. Entonces le vamos a dar una oportunidad, ¿vale? Porque es algo distinto, ¿vale? Es algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, como es un proyecto, producto, algo diferente, pues le vamos a dar esa, métodos formales como nunca antes, software industrial complejo, aplicaciones, especificaciones formales ejecutables en la herramienta de desarrollo de TAO, ¿vale? Experimente el poder de describir el software a través de palabras, de oraciones que funcionan como el producto mismo, o sea, que tú programas hablando, ¿vale? Su descripción del software es el software, software as a sentence, enfoque deseado, hecho realidad, que permite describir el software utilizando oraciones simples, que son los requisitos, lo que facilita que cualquiera puede desarrollar este software, ¿vale? Porque el proyecto está cojónico, además está hecho en Ethereum, lo cual nos cuadra, ¿vale? Nos cuadra perfectísimamente, ¿vale? Tenemos aquí la capitalización diluida y la circulante, ¿vale? Está muy bien estos tipos de links de Cerescan. ¿Vale? Libre respecto de la complejidad del software, software industrial, software de emisión crítica, software más allá de las posibilidades, software de empresa y aplicaciones básicas, ¿vale? ¿Qué nos garantizamos? Un software sin errores, crear y modelar programas completos, multiusuarios y roles, inteligencia artificial segura, ¿vale? Especificaciones directamente ejecutables del software del mundo real, verificación y validación. Escalable, a ver, le daríamos una oportunidad más que interesante, incluso le daríamos una oportunidad a este precio. Código libre, capacidad de desarrollo infinita, software industrial, inteligencia artificial, o sea, lo tenemos aquí, ¿vale? Puedes contactar con ventas, ¿vale? Tau lenguaje, productos y licencias, tau lenguaje, la librería, pues oye. Productos y licencias, servicios profesionales, ontología customizada, lenguaje, el tau, software colaborativo con detección en tiempo real, el lenguaje del software con las especificaciones, ¿vale? La librería a nivel C++, pues yo creo que merece la pena, sinceramente. Yo creo que merece la pena bastante además, creo que merece la pena mucho. Que es tau, herramienta de desarrollo de software para crear software empresarial, confiable e industrial de visión crítica, software as centers. Usando tau, colaboración, seguridad y control, la ciencia, bueno, ya hicimos artículos de esto y nos gustó mucho. Ahora ha hecho lo que tenía que hacer y ahora nos ha llamado la atención como nos tenía que llamar la atención. Entonces, pues le dedicaríamos un dinerillo. O sea, podemos empezar a tomar posiciones en la zona que está, en la zona de los tres, tres y pico. A ver, siendo realmente, por comillas, eficiente, o sea, si nos vamos a un gráfico de este estilo, gráfico semanal, ¿vale? Lo que le diríamos es, oye, cuando supera esta línea de tendencia bajista, compra, ¿vale? Entonces, ha subido un montón, ha caído, ¿vale? Ha tenido un disparo, perfecto. Entonces, cuando esté sobrevendido al gráfico semanal, compra, porque sería lo ideal, pero no creo que llegue tan bajo. Pero iríamos tomando al menos un 20% de la posición, lo iríamos tomando ahora, el otro 60% restante, cuando esté sobrevendido al gráfico semanal, que dudo que lo esté algún momento, o sea, que en algún momento aquí se parará por la zona del 1, del 2. Y cuando supera esta línea de tendencia bajista, también compraríamos. Se veían un poco los sitios donde nosotros compraríamos, ¿vale? Idealmente, aquí, cuando el RSI toque el semanal por debajo de 30, ojalá, ¿vale? No creemos que suceda esa situación. ¿Por qué no lo creemos? Pues porque, en el fondo, va a ser muy complicado que caiga tanto, ¿vale? Y nos parece un proyecto diferencial. Nos parece un proyecto chulo diferencial, así que nos gusta. Nos gusta porque implementa lo que dijo en su momento que iba a implementar, punto uno, y segundo, porque es un contrato inteligente de serio. Así que, el desarrollo, la base del desarrollo está garantizada. Un abrazo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku, y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido, y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal.